Y poco a poco, el final te acecha, y aunque todo renace, todo se va acabando. Si todo se va acabando, la vida corre demasiado, cuando quieres acordar ya se ha acabado. Y mientras tanto todo va cambiando, la vida recomienza cada paso a paso. Pasamos de la tristeza al placer, a veces quizá en segundos, a veces entre nubes perdidas, para llegar a la impuesta eternidad. Y poco a poco, el final te acecha, y aunque todo renace, todo se va acabando. Y claro que estamos seguros, de que existe ese misterio oscuro. Y vives entre la fe y la prudencia, creyendo sin saber dónde estará, ese otro estado donde nos esperan, todos aquellos que amaste y te anhela. Pasamos de la tristeza al placer, a veces quizá en segundos, a veces entre nubes perdidas, para llegar a la impuesta eternidad. Y poco a poco, el final te acecha, y aunque todo renace, todo se va acabando.